...es bueno, yo creo que siempre se logra. Chamita, necesito un ramo de flores para el dormitorio de Josefina, pero me gustaría también llevarle un ramito al de Morena, así le alegra un poquito la vida. Sí, pero cómo no, encantado sobre todo Morena, además de la señora Josefina. Me gusta Morena, me gusta. Y sobre todo me gusta más cuando es feliz y sonríe, como si saliera el sol. Por lo que vi, Yago salió sano y salvo de ese incendio, la que no creo que salga sana y salva de todo esto sos vos. ¿Por qué? Nada, porque ahora todo volvió a empezar, es la misma historia, ¿qué vas a hacer? No es la misma historia, amiga. Mira. Yaguito no es la misma historia, ¿sabes? Y no quiero hacer nada que peligre la vida de mi bebé. No quiero hacer nada que peligre la fuga de Yago, no quiero hacer nada que empeore la salud de Tomás. No. No quiero... No sé. ¿Qué quieres hacer? Amiga, amo a Yago. Lo amo con toda mi alma y sé que él me ama a mí. Y sé que el tiempo no nos va a separar. Y que nada, nada, va a hacer que eso cambie. Nada. Nada. No puede ser. No puede ser, estuve sentado todo el tiempo acá. ¿Cómo fue que Fraga no me vio? Pero si me estaba mirando a mí, además, era como que no me veía a mí, pero era yo. Estaba sentado acá, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, hay mucha gente que no ve más allá de sus narices. Y también hay otra cosa que es bastante cierta. ¿Qué cosa? Que estoy cansado de ser tu ángel de la guarda. Y hacer trucos de cuarta para salvarte el pellejo. Vas a tener que pensar más y cuidarte solo, Yago. También tiene razón. Caguré, yo le agradezco mucho todo lo que está haciendo por mí, pero lo que pasa es que últimamente parece que Dios es como que se olvidó de mí. ¿Por qué decís eso? Y porque la única persona que podría haber atestiguado que soy un hombre inocente está muerta. Y la otra, que podría más o menos haberle dado una pista a Fraga para que deje de andar corriendo atrás mío, está completamente loco. ¿Quién? Ese que usted me dijo que había mandado al docilino de la tumba grande para que viera si yo estaba muerto. Bueno, parece que vio al mismísimo diablo. Y volvió y lo encerraron en el manicomio municipal. Está completamente loco. Vas a tener que bajarte del coche, Yago. Ya. Tengo que ser. Y no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Seguís contando con mi protección. Y pensar que yo te trato mal. Gracias. Estábamos vos y yo. Nosotros vimos cuando Yago Valdés entró al taxi. ¿Sí o no? Decímelo. ¿Es verdad? O no, me estaré volviendo loco. No sé, qué sé yo. No, no, jefe. Lo que pasa es que por ahí nosotros estamos un poco sugestionados con este tema. Y sí, que por ahí imaginamos cosas donde no las saben. Sugestionados, no. Nosotros vimos cuando Yago Valdés entró al taxi. Sarlinga, por favor. Bueno, lo que pasa es que el hombre del taxi no era ni parecido. Justamente ahí hicieron el cambio. ¿Te das cuenta? Pero no hubo tiempo para un cambio, jefe. Usted sabe que no hubo tiempo para un cambio. Hubo tiempo para el cambio. Yo a Yago Valdés lo voy a agarrar sea como sea, Sarlinga. Lo único que... ¿Qué cosa así, le digo? Comisario. Comisario. Secuestraron a mi marido. Por favor, tiene que hacer algo. ¿Cómo lo secuestraron, señora? Sí, no sé. Entraron dos tipos muy violentos a mi casa. Lo golpearon y se lo llevaron en un auto. ¿Cuánto hace esto? Una hora. Unas horas. Y recién viene a hacer la denuncia, señora. Es que yo me imaginé que era un error, que me iban a soltar. ¿Quién le iba a querer hacer algo a pobre Aníbal? ¿Usted recuerda la cara de los atacantes, señora? Sí. Bueno, no sé. No sé, más o menos. Pero mire. Yo traje esto que lo puede ayudar. Es la patente del auto donde se lo llevaron. ¿Esto? Seguramente. Comisario. Me tiene que ayudar. Aníbal es un hombre bueno. No le hizo mal. ¿Qué es el mazo? Rayo, ¿cómo va? Bien, de mil maravillas. Y ahora que lo veo a Aníbal, mucho mejor. Te estaba extrañando. ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá, gato? Bueno, qué poca imaginación que tenés. Estoy buscando a Yago. Y me juega la cabeza que sabe dónde está. ¿Ah? Sí, sé dónde está. Ah, sí. ¿Y dónde está? Muerto y enterrado dos metros bajo tierra. Y no te hagas el vivo. No te hagas el vivo. No te hagas el vivo. Porque sos un tipo duro, pero tenés un punto débil, Aníbal. Vas a ser papá. Y sería una pena que tu mujer pierda el bebé por un disgusto. ¿Tenés mucho para perder, Aníbal? Mucho. Una mujer. Y un hijo. Pésalo. ¿Qué haces acá? En este momento, disfrutando del paisaje. Pero aparte vengo a decirte algo que me parece que te puede interesar. ¿Qué? Lo seguí a Yamita con la vieja. Se fueron hasta un galpón que tiene la empresa Sireño acá en el puerto. Se pusieron a hablar con un tipo bastante particular. Tiene la mitad de la cara toda quemada. ¿Escuchaste algo? No, estaba muy lejos. Pero ya es bastante raro. Que la señora vaya con el jardinero a hablar con un tipo. Está tratando de averiguar algo. Sí, es raro. Es muy raro. ¿Te sirve el dato? Sí, claro que me sirve. Qué suerte. ¿Hay alguna otra cosita que pueda hacer por vos? No. No, cualquier cosa te llamo. Bien. ¡Ay, Chavo, Chavo, Chavo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pegaron al grandote. ¿Qué? ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? Sí, me vinieron dos tipos y le pegaron. ¿Entendía? ¿Pero por qué? No sé, nos tuvieron a un auto y se lo llevaron. Rosalía, pará, pará. ¿Los conocés? No, no. ¿No los viste nunca? No, 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 no sé. Tranquilizate, por favor. Pero, espera, mira. Tranquilizate, por favor, que a Albulino le hace bien. No, te anoté acá antes de ver la patente del auto donde se lo llevaron. Está bien, está muy bien, está muy bien. Y sabés que yo le avisé a Praga, ¿viste? Porque yo no sabía qué hacer. Yo te voy a traer al Aníbal. ¿Está bien? Está bien. Quédate tranquila. ¿Pero a dónde vas a ir? Yo te voy a traer al Aníbal sano y salvo, te lo juro por Dios. More, qué suerte que llegaste. El doctor Rodríguez tiene novedades. ¿De Aldo? Sí, sí. Bueno, ¿qué novedades tiene de mi padre? No podríamos decir que está bien en un sentido estricto, ya que su recuperación es muy difícil. Pero hay un buen signo. ¿Cuál? Ha tenido una reacción motriz. Bueno, eso significa que está mejor, entonces. No necesariamente, aunque es un buen indicio. ¿Y se le puede visitar ya? No. Está inconsciente. Y esto es lo más preocupante. Ha estado en coma mucho tiempo y esto deja secuelas irreversibles. Pero de todas maneras, les repito, es muy alentador su reacción motriz. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Y por favor, manténganos al tanto, pase cualquier cosa. Por supuesto, estarán al tanto. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Por favor, Mercedes, ¿podés acompañarme en mi cuarto? Sí, sí, sí. Tiene cinco minutos. Gracias. Yo me vi muerto. Pero no estoy muerto, ¿no? No estoy muerto. Si puedo respirar. Si respiro es porque estoy vivo. Y si estoy vivo no dejo entrar a los gusanos, ni a la tierra, ni nada. ¿Qué hago acá? ¿Quién es usted? Buenas noches, primita. Ay, perdón. Un segundo. ¿Sí? Morena, Yago habla. No digas mi nombre en voz alta. Solamente quiero saber si la persona que dice ser Fabio Sireni está con vos. ¿Sí? Quiero que tengas mucho cuidado con ese hombre. Su verdadero nombre es Renzo Chamorro. Es un tipo muy peligroso que conocí en la cárcel. ¿Qué? ¿Qué dices? Por favor, Morena, alejate de él. Es peligroso. Es muy peligroso.